Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de herencia que me corresponde Y el padre les repartió sus bienes Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa Y había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos Pero nadie se los daba Entonces recapacitó y dijo Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré Padre, pequé contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser mi amado hijo tuyo Trátame como uno de tus jornaleros Entonces partió y volvió a la casa de su padre Cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió profundamente Corrió a su encuentro Lo abrazó y lo besó El joven le dijo Padre, pequé contra el cielo y contra ti No merezco ser mi amado hijo tuyo Pero el padre dijo a sus servidores Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el ternero engordado y mátenlo Comamos y festejemos Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y fue encontrado Y comenzó la fiesta El hijo mayor estaba en el campo al volver Y acerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza Y llamando a uno de los sirvientes Le preguntó qué significaba eso Él le respondió Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado Porque lo ha recobrado sano y salvo Él se enojó y no quiso entrar Su padre entonces salió para rogarle que entrara Pero él le respondió Hace tantos años que te sirvo Sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes Y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto Después de haber gastado tus bienes con mujeres Haces matar para él el ternero engordado Pero el padre le dijo Hijo mío, tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Es justo que haya fiesta y alegría Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, queridos hermanos Esta parábola creo que todos la hemos escuchado tantas veces La conocemos muy bien Nosotros le decimos Hay tres nombres, ¿verdad? Para esto Primero El hijo pródigo El más conocido Ese nombre Después Surgió también ahí el otro nombre El padre misericordioso Porque verdaderamente Es el papá misericordioso Pero el tercero menos conocido Pero que es el caracú verdaderamente De esta parábola De esta narración El hijo malagradecido El hijo entonces Que no tiene piedad de su hermano El hijo entonces Que no tiene piedad Ni de su padre tampoco ¿Verdad? De la familia Y entonces queridos amigos Aquí ya conocemos Esa primera parte El hijo, ¿verdad? Primero luego El hijo menor No podía pedir Lo que le correspondía Pero sin embargo Ya te muestra La misericordia La bondad El amor del papá Que le ofrece Le dan a A veces Repartió los bienes Y le dio Dice lo que le correspondía La herencia Y se fue Viene una segunda parte En la que también nosotros Podemos meternos Y estar también nosotros ¿Verdad? Al no ser agradecidos con Dios Y al no entender Todos los beneficios Que el Señor nos da Y utilizamos muy mal Entonces malgastamos Nuestra propia vida Malgastamos Todo el aspecto De cualidades De riquezas De bienes Que el Señor Nos ha dado a nosotros Entonces no nos comprometemos Con nada Aquí tenemos Un hijo malcriado Un hijo que no quiere Que le gusta la farra Que le gusta la droga Que le gusta esto Que le gusta la caña Que le gusta esto Aquello Y eso somos de todos No pensemos ahora En el hijo En tu hijo de 15 años Lo que sea Pensá un poco vos también A pesar de que tengas 60 o 50 años También nosotros Somos desagradecidos Con Dios Pudiendo dar Más de nosotros Comprometernos También queremos Buscar lo nuestro Lo que me corresponde M-S-E-P-A P-A-S-E-M-B-A-E A-S-E-A-Y-A-P-O-T-A Lleva la S-E-A-Y-A-P-O-T-A Eso es lo que quiere decir En síntesis ¿Verdad? Y bueno Pero el Padre es misericordioso Eso quiere decir Nuestra propia libertad Y después lo malgastamos Aquí te pone el ejemplo Malgastó Tan mal Malamente ¿Verdad? Este hijo Pero al final Vienen también las pruebas Las necesidades Y es aquí Donde el hijo menor Recapacita ¡Dah! Mirá en qué lugar Me estoy encontrando Lo único que encuentra Es imagínense También la figura Que va utilizando Porque el cerdo Es lo peor entonces En la Biblia El cerdo Es entonces La impureza Quiere decir Que te metiste En lo peor Se va a cuidar Chanchos Y entonces Desde ahí Uno recapacita Cuando entra en el pecado Pero por lo menos Aquí hay una actitud También del hijo pródigo El recapacitar Porque algunos Tiempo de cuaresma Tiempo para darnos cuenta En donde nosotros Estamos parados Si nosotros Tenemos la actitud Del Padre Misericordioso O estamos viviendo Como el hijo menor O estamos viviendo También como el hijo mayor Y esa está ahí La ley característica Aquí recapacita Volveré a la casa De mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Ser llamado hijo tuyo Esta es la actitud Nuestra Y esta tiene que ser Nuestra oración Queridos hermanos Durante este tiempo De cuaresma Y el padre Justamente porque Le devuelve el anillo La ropa El manto El vestido Y le devuelve También las sandalias Porque somos Reyes Anillo Somos Sacerdotes El manto La dignidad Y somos Profetas El calzado Para caminar Y anunciar La presencia De Dios En nuestra vida Y en nuestra sociedad Bueno Esta es la actitud Del padre Que no tiene en cuenta Que no es vengativo Con el hijo Y por último Sin embargo Encontramos al hijo mayor Porque este día Ni hacendúa Y vea Que no quiere saber nada También podemos tener Esta actitud Queridos hermanos Porque muchos Tal vez dicen No yo no soy el hijo pródigo Yo entonces tampoco No tengo la característica Del padre Misericordioso Pero sin embargo Tenemos ahí Actitudes Del hijo mayor Que no aceptan La posibilidad De reconciliación Y de cambio De las personas No aceptan La posibilidad Y la reconciliación De cambio De cada uno De nosotros Y la reconciliación Y esta es la actitud Del hijo mayor Que no quiere aceptar Ese hijo tuyo De la comunidad De la comunidad De nuestra sociedad ¿Cómo nosotros nos ayudamos Y cómo nosotros Entonces damos Esa manito Esa manito para que Ese que está en el barro Ese que está Para poder salir juntos Recordemos que todos Somos comunidad Y todos Y todos Tenemos la obligación moral De ayudarnos Y de salir de toda situación de pecado Que así sea Que así sea Gracias por ver el video